Pregunta Lina, desde Cúcuta, Norte de Santander. ¿A mí si me hacen un aborto en Oriéntame? En Oriéntame atendemos a cualquier mujer que lo necesite. Desde hace 10 años en Colombia el aborto es legal bajo tres circunstancias. Cuando es producto de violencia sexual. Cuando el feto presenta alguna malformación fetal incompatible con la vida fuera del útero. Y cuando la salud emocional, física o psicológica de la mujer está en riesgo. Muchas de las mujeres creen no estar dentro de las causales que permiten una interrupción legal. Sin embargo, con nuestra valoración profesional podemos determinar algo distinto. Por ejemplo, si tu embarazo te está causando problemas de insomnio, ansiedad, angustia, es posible que esté afectando tu salud mental. Por eso es muy importante recibir asesoría profesional comunicándote con nosotros a través de nuestras líneas que aparecen en pantalla o vía chat desde nuestra página www.orientame.org.co.